La Virgen de la Vierge Recuerdo que las carras cuando ganan los puntos de esto de de entrenamiento de tripulación me ganan 250 y tanto 270 y tanto cada vez que ganan una tripulación alemana la mejor es casi entera ¿Como? 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 Los puntos de tripulación y experiencia cada vez que ganan una carrera son 250 más mal ¡No las jodas! Tia, eso no lo sabía yo son realistas Ah, no sé si es realistas, no, yo en Arcade cuando me saqué el tituleta de Torra y se que me quedé dentro del primer la jugué en Arcade 250 puntos de tripulación, eso es un huevo Y la ganaba con el con el Dora, con el D13 y ahí se notaba como ya era Premium y es que era Premium, claro ostia, 250 por partida sosta de puta madre, chaval te subes las te subes las tripulaciones echando pipas coño, si ha mejorado la música coño, si ha mejorado la música coño, si ha mejorado la música asesino, mata 30 veces me encantaba me encantaba la música te subes las lo que se ha dejado no sé Gracias. 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 Ni que no he visto una puta montaña, me la ha comido. Yo diciendo mi mayor enemigo siempre sobre la montaña y no algo la. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . . Gracias. 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 Gracias.